La gente considera que la solución del problema del dengue la tiene que solucionar salud y yo no la tengo que solucionar como pueblo, no lo tengo que solucionar como convivente de la comunidad y entonces que trae consigo esto que es la proliferación del mosquito adulto que es el que transmite la enfermedad se incremente y hemos tenido ya un número considerable de casos positivos al IGM dengue ya hemos llegado a tener casos en situación de gravedad ya los casos que están apareciendo hoy en el territorio pinero son casos con signos ¡Suscríbete al canal!